¡Gloria a ti! Vengan, subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan, subamos al monte Vengan, subamos al monte de Dios Vengan, subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan, subamos al monte Vengan, subamos al monte de Dios No has venido a un monte desierto Mas has venido a Dios vivo hoy A la ciudad celestial ha llegado la nueva Jerusalén Y los millares de ángeles cantan Gozándose ante nuestro Dios Este es el reino que no ha de moverse Él nos redimió Vengan, subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan, subamos al monte Vengan, subamos al monte de Dios 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 Y los millares de ángeles cantan Gozándose ante nuestro Dios Este es el reino que no ha de moverse Él nos redimió Vengan chupanos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan chupanos al monte Vengan chupanos al monte de Dios Vengan chupanos al monte de Dios Vamos a subir al monte del Señor Donde Dios deja toda vida Vamos a subir al monte del Señor Donde el Dios de Jacoba habita Y la ley saldrá de expresión La palabra de Dios de Jerusalén Caminaremos en sus pasos Nos enseñará a vivir Vamos a subir al monte del Señor Donde el Dios de Jacoba habita Vamos a subir al monte del Señor Donde el Dios de Jacoba habita Él juzgará toda alma Reprendiendo a las naciones Reprendiendo a las naciones con poder Se han puesto asemarados las espadas En la tierra En la tierra no habrá En la tierra no habrá guerra jamás Vamos a subir al monte del Señor Donde el Dios de Jacoba Donde el Dios de Jacoba habita Donde el Dios de Jacoba habita Donde el Dios de Jacoba habita Donde el Dios de Jacoba habita